vamos al mambo porque para ti es tan especial este debate y te voy a dar el privilegio de que tú escojas con quién vamos a empezar a hablar ok vamos a empezar porque está en especial este debate usted vieron la cara de mike bien contento lo que pasa para mí es tan especial además de que fue una época que nosotros cuatro vivimos chamaquito jóvenes tiene él tú me entiendes y era la lucha libre fue el boom tan grande para el mainstream del no en el 99 para el mainstream que estaba lo de austin triple h 10 a undertaker man kind of rock y llegaron esas parejas que complementaron tanto esos shows del atitude era y el atitude era se define también por todas esas luchas de escalar y todas esas riñas que tuvieron esas estas tres parejas doli contra el cristian hardy contra los doblies el cristian contra los hardy sabe que te cambiaban campeonato entre los tres cambiaron el juego mike o después después de esa era de pareja no hemos visto una era así de nuevo todavía todavía no hemos visto una lo que estamos diciendo es que los doblies echen christian y los hardy boys e pusieron la una barra muy alta la barra no se ha podido la barra está tan y tan y tan alta que todavía hasta el sol de hoy de nude ni usos de nadie ni nadie ni nadie arque bro ninguno está en esos niveles que tuvieron el cristian y de ninguna compañía de ninguna especie obviamente no vamos ni mencionar la compañía de esa y whatever la que está dando los mejores shows ahora mismo si yo sé cuánto es mira tenemos 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 aquí gente un mente de mime wow mente de mime alert anyway no vamos a hablar de eso no 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 es que yo no puedo perder este momento es que espérate 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 es que las cosas cambiaron para el george cuando se retiró de tengo algo que decir aquí espérate un momentito yo quiero saber que george ahora mismo yo sé que este es el gran debate de los hardy boys echen christian y los doblies boys pero tú acabas de decir algo que yo estoy bien intrigado en escuchar el micrófono es tuyo mi hombre mi papá no no mi hombre mi rey yo creo que prefiero que me inviten después para otra copa hablar de eso y no 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 alejarnos del tema de la noche porque yo sé que mucha gente está esperando este debate claro yo yo no soy persona de de tan yo he sido todo lo vi toda la vida yo fui todo lo vi en el peor momento de su carrera de sus tiempos cuando las dos y dos lo estaba destrozando yendo los cantos los estaba haciendo los estaba estaba haciendo lo que quisiera con ellos fiel fiel y yo sí fui y seguí fiel a todo y cuando no no a la dos de louis vamos yo yo volví digo lo que dije la semana pasada o sea yo yo vine de ver lucha libre ver resumenía 3 de todo eso que yo vengo de esa época yo vengo de estar frente a la pantalla y viendo a wario la última o sea todo eso esa es mi vieja escuela george porque el comentario bueno porque la realidad es que no puedes querer a alguien como un adulto como un niño cuando tú quieres tú quieres alguien como un niño como los niños quieren a sus papás pues papi y mami siempre son perfectos y papi y mami no hacen nada malo y si alguien habla mal de papi mal y yo me voy a molestar porque soy un niño o tú puedes amar la gente como un adulto y cuando ponga más a alguien como un adulto tú dice tú estás mal lo estás haciendo estás mal y tú necesitas trabajar en lo que estás haciendo mal para mejorarte porque yo sé que tú puedes ser mejor y eso es lo que yo le estoy diciendo a la duda y ahora mismo yo he sido atiendo de una y toda la vida desde el punto más bajo pero ahora mismo tu producto es una mierda ese producto no es una mierda y no hay nadie a quien pueden culpar más que a ellos mismos y me da mucho dolor decirte pero la realidad es que estos días yo veo robo o veo smackdown casi por obligación yo siento que en parte es casi una obligación mientras me pongo a ver la otra compañía y yo me entretengo loco son luchas entretenidas son luchas buenas que no son tan buenas quizás en el sentido de que no han logrado cruzar ese es esa esa línea de hacer buenas historias o a ese nivel quizás del que nosotros venimos pues no todavía no hay ese gran hay personajes aquí allá no hay un no hay un gran breakthrough personaje a los austen oa los holvogan o tú sabes ese tipo de personajes grandes que que mainstream tú sabes que rompa no lo hay todavía la verdad es que no lo hay tampoco hay una historia que tú puedes decir nada te acuerdas cuando pasó tal cosa eso tampoco lo hay esa es la realidad y el doctor y tiene eso pero está hecho por montones pero la realidad es que su producto ahora mismo está bien deficiente pero no lo estoy diciendo con lo estoy diciendo no está muy bien está muy bien está muy bien mira la marca de mike solamente que pasó kevin mira albert yo hacía más hacen como 10 11 meses y nuevo bro le le di break que éste este lunes y cuando yo vi la mierda esa que hicieron con la muñeca yo me fui para el carajo yo lo pagué lo pagué basura no puedo